Cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubios, cenizos, caoba? Tengo un novio, metrosexual, usa extensiones, no se deja de peinar. En todos los espejos se tiene que mirar, va al gimnasio hasta Navidad. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Se sabe vestir y cómo caminar, pestañas enchinadas, mentón maquillado. Tiene todo el cuerpo operado, tiene todo el cuerpo apilado, pectorales, la barbilla y los labios inyectados. Palazuelos de su amigo iban juntos al bronceado. Si le tomas una foto, posa como Gabriel Choto, él está circuncidado, es fanático del botox. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual, 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 metrosexual. Duerme en una cama solar y sueña con montar un spa, hace pilates al despertar y spinning después de desayunar. Metro, 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 metrosexual, metro, metro, metrosexual. Yo creo que está obsesionado, él dice que está engordando, lo veo muy demacrado, se me hace que está vomitando. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Nadie entiende su lado femenino, es un hombre que se quiere ver divino. Nadie entiende su lado femenino, es un hombre que se quiere ver divino. Una vez estuvo en prisión, lo arrestaron por robar productos de amor. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual. Tengo un novio metrosexual Hola guapo, a qué hora sales al salón de belleza Uh, papá, chiquito